muerto el de la casa, hay otro adentro, hay otro adentro, abajo sale a subido mira hay gente en verde hubo un muerto de la casa de verde frackeado fuck you eh me lo quellabobo ahi ledo me queria ayudar mira vamos a por esta, ledo esta aqui mira se tira ajá le da una yo tambien ah se tira se tira no ya no llego no llego a 3 y caen 2 en 30 hechos esta disparando ya no leo no leo leo esta arriba tuyo leo doy cuidado te cae te cae te cae esta aqui contigo crackeado esta crackeado esta ahi esta ahi buenisimo miro uuuu que paso compañero willy paso usted se va a morir esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi se apunta ahi 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 este tio este tio sabe demais sabe demais que paso que paso que paso que paso ahi que ese pavo rarito wow ese pavo la tambien pero que leo me esta escribiendo uno voy contigo pablo voy 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 caigo 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 pilla las armas de hector si no eh es que no sabe sigue apuntando pixel todo rato tio desde alli una batido pero arriba en verde o en la montaña ah montaña vale lo veo si montaña montaña es que si quedo allí la marca blanco crackeado ha batido la batido la batido la batido ahi esta super tocado esta muertisimo me dio la kill buenisimo pavo ese estaba volvido eh no si ese era otro tienes mas gente estoy llegando no parece que no tenia auto este no 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 un fuente what? me exploto esto mientỏ su cocho me explotó esa mano ...no es otro Están tuneados Están tuneados Hay otro Me dispararon por detrás Voy a revivir Vale, cubro Está al fondo Mira todos aquí dentro No sé Míralo está allá Está al frente, está al frente Tiene Franco Roto Ha batido Está cayendo un Gulag No he podido rematar a este No sé si tenía res Está con snipers Sigue apuntando con snipers Lo he rematado Que cheater Normal Aquí Viene, viene, viene ya Uno sí Uno está detrás de naranja Y el otro está apuntando con snipers Ese ha batido El del garaje ha batido, quedan dos en el bosque Tuve el del bosque, está arriba ¿Qué? Uno le da, que fácil Ah, me dispara el otro Eso no amenaza Chó para atrás Abatir el de atrás con snipers ¿Cuál de los dos? ¿El izquierdo o derecha? Izquierda Cuidado Ah, bonjard Otro team Vale, vente ledo Vente, vente conmigo Están disparando El que nos caza Mira, sigue ahí Bonjard, bonjard Si, si, si Ha batido Ahí sí Me ha apuntado un sniper desde aquí, eh Nooo, me ha dado ¿De dónde? De verde Vale, voy a por ti Yo estoy muy safe, eh Ha batido uno Aquí abajo a lo mejor, aquí, aquí Roto el otro ¿Dónde está la corona? Está ahí el sniper Vale El otro lo remato Me puse allá Ah, tío, uno Falta uno, ¿no? Sí No, murieron los tres, pero tiene que estar bajando uno Ah, vale Meto silencio No le veo No le veo No le veo Alive, cluster strike, inbound No le veo Taqueado es el del, el del puente Ha batido uno del puente Bueno, el que me estaba dando Me ha puesto fino Vale, me dio la kill Hay más gente, eh Se mataron entre ellos El otro se ha tirado para... Se ha tirado para ir por... Sí Me he pedido otro lado Sale uno Cuidado por naranja Tira un lado Tira un lado La ha quedado el de la derecha Está dentro de la pasita Abatido Un minado Le dan dos Este es un ataque bueno Están ahí los dos Están ahí los dos Están ahí los dos Rackió uno Se los hace El otro El otro Abajo Ahí son amigos Se los están viendo Están ahí los dos Viene un coche Rackió al otro Rackió el de la casa Muerto el de la casa Hay otro adentro Hay otro adentro Abajo Vale, ha subido Ha salido el otro Mira, hay gente en verde Está volviendo uno De los que matamos aquí abajo A la caja Uh, muerto el de la casa de verde Ok, voy a pillar aquí Placa Mira, se mueven Shackeado Abatido Hay gente en la torre también Hay gente en la torre también Terminados Si quedan dos en verde Uno ahí roto Abatido ¿En dónde? Vale, combo Ok, bueno Los de la torre No, adelante Adelante, te lo di En dos adelante creo Datelo, datelo Ya estabas todo aquí ya Si, el de adelante El del rombo verde El del rombo verde Lo tienen ahí, ahí Si, pero es que los de adelante también están disparando Estamos aquí mismo El de... Maté a otro, maté a otro Tiene que subir uno Vale, ese Tienen que salir del puente Ah, van con camión, están rodeando con camión por encima nuestra Ah, tío Ah, tío Ah, tío Uno Hay otro, tío, me remata Ah, su puta madre Ah, que suena a otro, tío Nah, tu madre Muerto No, no No, no Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Si, si Ahí hay placas, nedo Ahí hay placas, nedo Eh, si Pero... Estamos a tiros de los de abajo Cojo el camión Cojo el camión Uno a tiros de los de abajo Ya, ya se Tengo yo placas, eh Vente Voy Son buenos No, no Queda uno, queda uno Ah, vale Tiro a Stun Tiro a Stun Tiro a otro Tiro a otro Tiro a otro Tiro a otro Vamos, que salga a matar Mujé Joder, tienes tú, empezaba que era uno, ya eran dos Solo estuviera uno Yo te había batiado uno, pero el otro me... te mató Gracias por ver el video.